¿Cómo viven la sexualidad los chilenos? ¿Existe un doble estándar o seguimos siendo un país conservador en el espacio íntimo? Una pregunta que queda en el ambiente. Queremos conversar sobre estos temas. Para eso nos acompaña en CNN Chile, la creadora de la tienda erótica Happy Jane. Ella se llama Jane Morgan y está aquí con nosotros. Hola Jane, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por ayudarnos a contestar esa pregunta. Sí. ¿Cómo son los chilenos en la parte íntima? Cada vez menos conservador. menos conservador de hablar de sexo. Porque nunca, no creo que nunca fueran tan conservador en sus hábitos, pero nunca querían como contar o compartir eso. Y cada vez más están como conversando de estos temas. Llegaste hace algunos años ya a Chile y has notado ese cambio. ¿Y cómo se ha ido dando? Mira, yo vivo en Chile hace 10 años. Happy Jane tiene 5 años. Y de hecho, yo creo que, primero que nada, no podría haber abierto la tienda Happy Jane hace 10 años. No fue el momento. O sea, realmente no hubo espacio, no hubo inquietudes e interés realmente. Hace 5 años fue justo el momento, yo creo, las mujeres cada vez querían este tipo de productos. No hubo. Los sex shops tradicionales fueron mucho más orientados a los hombres. Y ahora, yo puedo decir que he visto un cambio radical en 5 años. ¿En mujeres más que nada? En mujeres. Realmente, bueno, es el público principal de la tienda, las mujeres y sus parejas. O sea, al final, obviamente, muchos hombres siempre están bienvenidos a la tienda. Vienen bastante, pero digamos, para comprar cosas, para jugar en pareja, regalar a su pareja y cosas así. Y las mujeres, antes, yo creo que hace 5 años, casi nadie tuvo un juguete o una cosa así. Y ahora es cada vez más común. ¿Y por qué se volvió el cambio? ¿Evolucionó el tiempo o a lo mejor no había una alternativa que fuera más amigable como capitán? Muy bien. O sea, las dos cosas. Primero que nada, yo creo que hubo un falta de como vocabulario mismo. O sea, de hecho, alguien decía solamente las palabras sex shop y consolador. Pues las palabras que ocuparon. Yo odio esa palabra, nunca la ocupo, yo digo que son juguetes y son vibradores o masajeadores y cosas así. Y obviamente es mucho más divertido decir a tu amiga, compré un juguete, que decir que compré un consolador, que suena como... Como triste incluso. Triste. Que al final es la palabra que muchas mujeres todavía lo ocupan porque no sabían que existe otro mundo, que cosas que no se ven como... no son lo que uno piensa. El mercado ha evolucionado mucho. Los productos, o sea, son muy sofisticados, son muy bonitos, son de design, como dicen, no lo que fueran antes de los ochentos, por decirte. Como un poco más fálico, un poco más feo, digamos. Y era siempre el mismo tipo de productos. Y aquí tenemos una variedad. De hecho, en la tienda tenemos más de 250 productos. Es como impresionante. Ya estamos llegando a ser como un supermercado de la sensualidad. No, que al final buscamos las cosas que son estéticamente bonitas, que las mujeres no reproducen ningún rechazo, que son fáciles de ocupar en pareja, porque eso es otro tema. Como ambos tienen que estar de acuerdo y sentir con confianza y todo. Y además que son buena calidad. Eso es importante porque realmente antes la calidad fue dudoso. Ah, ¿sí? Sí, digamos. O sea, allá salió la idea mía de hacer Happy Jane, porque yo exploré un poco en el centro de las tiendas que existían y dije, acá no. Oye, Jane, a ver, tú nombrás muchos productos que no eran propiamente el juguete tradicional fálico, podríamos decir. Por ejemplo, vamos... Y aquí tenemos varios, a ver. Mira, esto yo quiero mostrar porque es lo más bonito, digamos, pero esto es un masajeador que sirve para la zona íntima, también sirve para... A ver. Mira, así, exactamente, mira, se agarra así y se hace un masaje. Y se prende y se apaga acá con siete distintas velocidades, hecho con una lucecita para que no se... Ah, y vibra también. Vibra, está bien silencioso, por eso no entiende, pero todo lo que tengo, de hecho, es bien silencioso, porque hay gente que tiene niños, gente que, no sé, como uno no quiere escuchar, pero es muy suavecito y todo. Y eso es un juguete, no es lo que uno piensa, ¿no es cierto? Ahí, ahí, vamos. Se cacha un poquito, lo que es. Ahí se persigue. Sí. Bueno, esa es una versión muy sofisticada, un poco más cara, de hecho, es bien ecológica ahora. Ah, sí. Porque ahora no ocupan pilas mucho de los juguetes, estos juguetes no ocupan pilas, se enchufan como si fuera un celular. Ya. Entonces tiene como una batería incorporada que es recargable, así que... Mira. No, está bien, bien buena. Entonces, eso, como digo... Como para desmitificar un poco eso, ¿qué valor tiene? Porque de repente uno llega y no sabe si eso va a costar 200 mil o 10 mil pesos. Mira, estos, ambos están formulados para hacer la misma cosa, estimular la zona externa. Ya. Tanto la mujer o el hombre lo puede manipular para la zona, y esta vale 6 mil pesos. Y es una pila como que viene incorporada. Esta es una versión ultra lujosa de lo mismo, que vale 45. Ya. Pero hay de todo entre medio, tengo cosas de 10 mil, 15 mil, 20. O sea, esa es la idea, que nadie queda sin producto por precio, y yo he ido buscando cosas de calidad al mismo tiempo económico. Claro, porque uno, por no saber, digamos, también estigmatiza que algún producto sea muy, muy caro, o al revés. O sea, al final es un poco lo mismo con todas las cosas, como con los autos, con los electrodomésticos y todo. Como el precio-calidad tiene mucho que ver. Pero tú tienes variedad. Tengo absolutamente todos los precios. Veamos otro producto. Sí, mira, porque al final, lo que digo, los juguetes no son, la gran mayoría que vienen a la tienda no van con un juguete. Porque eso depende, porque quizás para más principiantes uno va con una cosa tan simple de reencontrar con su pareja, con los sentidos, con una plumita. Una plumita suavecita, un aceite de masaje. De hecho, muchos sexólogos mandan a sus pacientes a la tienda a comprar este aceite de masaje que tiene la gracia, que además de ser un aceite de masaje para hacer un masaje, se calienta cuando uno lo sopla, lo va besando porque es comestible. Entonces, como reencontrar con todos los sentidos, porque eso es lo que muchas veces, la rutina rompe un poco como esto, como la sensualidad y todo eso. Este sabor a frambuesa, por ejemplo, hay frutilla, hay chocolate y vainilla, es súper buena. Y también el tema de los juegos, o sea, al final también los juegos son un muy buen elemento también. Lo que uno quiere hacer, fomentar un poco la previa y romper la rutina, es como hay dados con acciones, estos son naipes con poses. De hecho, estos son bien divertidos, son 52 posiciones, uno por cada semana del año. Entonces, ya tienes tarea asignada por todo el año. Sí, igual. Y bueno, nosotros comentábamos antes. Este te quería preguntar. Ah, sí. No, es que ya en el switch me dicen, si quieres llamar la atención, este... Esta, bueno, esta es la policía, esta es la mucama, por ejemplo. Esta es la policía, esta es la mucama. ¿Por qué? Son muy importantes por fomentar las fantasías. O sea, las fantasías son manera integral de mantener el deseo. Eso es lo que es como el gran dilema de las mujeres hoy. No tengo ganas, me falta deseo. Y al final, uno tiene que generar el deseo con cosas así tan simples, como cambiarte de personalidad un ratito. ¿Van hombres a comprar esto para regalarle a su mujer? De hecho, muy vendido la colegiala, de que no traje hoy día, pero la colegiala se vende bastante. Pero las chilenas, en general, las latinas, les gusta mucho el tema de los desfraces, como jugar con eso de salir de su personalidad típica y desfrazarte. O sea, porque yo creo que tienen que ver con el baile, con todas las cosas que al final es más en la sangre latina, yo creo, para eso. ¿Esta evolución hasta dónde? A ver, ¿qué variedad de productos tienes tú, Jane? Mira, o sea, al final, desde todo, como digo, o sea, tratamos de muchas cosas para la previa y llegando hasta los juguetes. Y de los juguetes hay un mundo de cosas que cada vez incluso a mí me sorprende. Lo que está pasando ahora, como un poco de moda, como te estaba comentando antes, fuera de cámara, es el fenómeno de este libro, 50 sombras de Grey, que ha vendido 15 millones de copas en el mundo. O sea, al final es como de la serie Crepúsculo para los teenagers y 50 sombras para los adultos. Y lo que ha pasado con esta ha abierto un mundo de un poco de estas cosas de ocupar esposas, de ocupar un antifaz, o los amarras y todo. Porque este libro se trata de esto, como el juego con estos tipos de juguetes que son un poco más juegos de roles, cuando uno está el más dominante y el otro el más sumisa. Entonces eso es como ya agarra ritmo en los Estados Unidos, en Europa y ahora en Chile. De hecho, llegó hace como tres meses y ya está. Me está, me está, ese es antifaz. Este antifaz es precioso. Me dicen que se ve algo, a ver. No, no se ve nada, ponlo, de hecho. Pero ¿y tiene que ser esa parte en la cara? Es hacia afuera, así. Hacia afuera. Sí. Así. Y no se ve nada. No, no se ve nada. No, pero al final es suavecito también. Sí, la textura es muy suave y eso da mucho beneficio. Y esto es más bien un adorno. Sí, un adorno para que la otra persona lo está viendo. Y de hecho, cuando uno pone un antifaz, todo el juego de los sentidos. Como de tapar un sentido, después se aumenta otro. Se puede pasar la plumita o el aceite de masaje, esta pintura de chocolate para el cuerpo. Que se puede hacer como... La pintura de chocolate para el cuerpo. Sí, esta es una de las cosas más vendidas en todo caso en la tienda. Porque al final es como súper simple. Uno piensa muchas veces jugar con algo de la cocina, pero esto de una manera más profesional. Ya viene con el pincel listo y todo. ¿Ahí? Sí. ¿Se alcanza a ver? Sí. Sí. Ahí, perfecto. Miren, o sea, básicamente describen... O sea, el cuerpo es el canvas, digamos. Tú puedes poner palabras, caminos, cosas así. Bueno, ahí tienes preservativos tradicionales a color. Sí, porque es el pack de cionchero. Ah, del pack de cionchero. Ya, perfecto. Es la bebida africiaco que se puede mezclar, bueno, con champaña, vodka o con pisco. Ya. Porque igual tiene como, tiene feromonas, tiene un vasodilatador, se calienta el cuerpo. Ya. Con, bueno, obviamente hay que estar seguro cuando, para el 18 y con los dados. Para jugar como, como el 18 es bueno de los juegos, los juegos chilenos y todo. Entonces tiene un juego, la bebida y los preservativos. ¿Todo por? 8 mil pesos. ¿En serio? Sí, precio normal, 12 mil. Así que, un buen oferte ya está disponible en la página, que es happyjain.cl. Happyjain.cl. Que es como happyjain con J. Y hay más de algunos que nos están mirando hasta ahora. Sí. En nuestro canal de S. Sí, como están diciendo. ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué riesgos tiene? ¿Hay algún límite que también? Mira, yo veo de todo en la tienda. Gente que viene muy tímida y gente que viene ya muy osada, ya muy diseñida por lo que quieren. Yo creo que se puede encontrar algo para todos. No es lanzar inmediatamente a un juguete si es, no, o sea, si no sientes cómo. No es la idea. Quizás los juguetes no son para todos. Pero sí, no hay nadie que quiere pasarlo mal en la cama, ¿no es cierto? Y no hay nadie que no le interesa mantener el deseo en su pareja. Y estas son ayudas que al final, al final del día, probar algo nuevo, la sorpresa, todas esas cosas son cosas que aumentan el libio, que rompen la rutina. O sea, insisto con eso, porque al final la rutina es lo que más mata las pasiones. Entonces, con estas cositas que al final puede ser una cosita de una plumita hasta un juguete, puede ser hacer algo diferente en pareja. Eso es lo que sirve. Y con combo dices, Chirito, ¿dónde está tu tienda? Estoy en Metro Tobolava, a la salida de Metro Tobolava, en Luistar Ojea, 059. Y en la página web se puede, de hecho, mucha gente prefiere quizás investigar en su casa un poco, si le da vergüenza, se puede comprar. Y hay más que quería comentar, lo mandamos todos los días a todo Chile. O sea, todos los días hemos mandado a costa de todas las regiones, realmente. Jane, por si acaso, alguna persona nos está viendo hasta ahora y va a ver y dice, ¿sabes que te vienes CNN para que pueda explicarle todo de qué se trata todo esto, ¿te parece? Obvio. Cuando vayan. Sí, oh, feliz, vamos a estar esperando. Estamos abiertos mañana de 11 a 4 y todos los días de 11 a 8 p.m. Ya, sábado de 11 a 4 y en la semana. De 11 a 8 p.m. Ya, y happyjane.cl. Exactamente. Perfecto, Jane, te quiero agradecer muchísimo. Ya, no, gracias. Y aparte que, con combo dices, Chirito y todo. Sí, obvio, siempre pensando en los chilenos, así que eso. Vale, Jane, que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta aquí dejamos la entrevista de CNN Chile. ¡Gracias!